Que favorece a terceros, despojando de sus propios fondos a los contribuyentes. Fue un mensaje claro. Ante la mirada de miles de feligreses, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se refirió al sistema de pensiones salvadoreño. Como lo ha hecho en otras ocasiones, hizo un llamado para que todo cambie a favor de la gran mayoría. Que condena a la miseria al que ha trabajado arduamente toda su vida. Sistema perverso. Se trata del mensaje principal en el marco de la misa patronal, actividad con la cual la Iglesia Católica le pone punto final a los festejos capitalinos. Como ocurre todos los años, el jerarca católico tocó temas de interés nacional. En esta ocasión, centró sus palabras en el ámbito económico y aprovechó para referirse al actual sistema tributario en el país. Sumamente injusto en el que los que menos tienen son obligados a pagar más. Y como era de esperar, también habló del flagelo delincuencial. Llevan a la migración forzada de nuestros hermanos, quienes muchas veces son sometidos a toda clase de atropellos, vulnerando sus derechos hasta rebatarles incluso el derecho a la vida. Mensaje dirigido al gobierno y que goza del respaldo de la población. La ciudadanía pide vivir en paz y espera que no se baje la guardia. La esperanza de nosotros es que venga alguien y que rescate nuestro país, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos todos los salvadoreños, para que de esa manera no estén inmigrando para otros lugares, ¿verdad? Otro de los temas abordados por Monseñor José Luis Escobar Alas fue la legislación sobre el derecho al agua. Una vez más, dijo que es urgente que la Asamblea Legislativa evite por todos los medios que existan acciones maliciosas para privatizar el vital líquido. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.